A la salida de mi trabajo, paso por las calles, como siempre, Ecuador, del barrio 190 Viviendas y sentí que me seguía una camioneta, no precisamente a mí, sino que venía una camioneta de manera lenta, atrás, pero yo seguí, la camioneta venía de un lado de la vereda y yo venía del otro lado de la vereda. Entonces lo que hice es solamente seguir caminando, el tipo venía muy lento en la camioneta y de repente escucho, disculpá, pero yo pensé que le hablaba a alguien de esa misma vereda donde él iba. No le di importancia, yo seguí caminando. Casi llegando a la calle Lago Gutiérrez, fue que el tipo me dice disculpá, que yo miro y me estaba hablando a mí. Entonces yo le pregunto, ¿qué necesita? Pensando que me iba a preguntar una dirección o algo. Y me dice, ay, estás tan lejos, ¿podés acercarte? Me dice. Y bueno, yo agarró y le digo, no, no, yo le escucho bien, dígame qué necesita. Y dice, ay, y me hacía gestos con la mano como que me acerque a la camioneta. Yo le digo, ¿necesita algo? Vení, te llevo, me dice. Y yo lo quedo mirando ya más seria, le digo, ¿necesita algo o no? No, vení, te llevo, me dice, como de una manera insistente. Y yo lo mandé, o sea, le dije que se vaya y ahí me empecé a desesperar de a poco. Y el tipo me dice, dale, vení, subí, de una manera tan ofuscado. Y yo ahí intento sacar mi celu del bolsillo que con los nervios me costó. Lo saco al celu e hice que estaba hablando con la policía inmediatamente. Y le grito, policía, hay una camioneta que me quiere llevar porque en ese momento cuando yo estaba tratando de sacar el celu, el tipo me quería acercar la camioneta de trompa hacia donde yo estaba. Por lo que alcancé a ver, la camioneta, la parte de atrás, tiene vidrios polarizados. Entonces vi una silueta, yo no sé si una persona robusta, grandota, o era bolsa, o era manta, o era algo tenía atrás. Entonces, bueno, yo saco, el tipo venía con la camioneta hacia mí, saco el celu, hago de cuenta que estoy hablando con la policía y el tipo dobla enseguida y se va por Lago Gutiérrez, hace dos cuadras y vuelve a ingresar para hacia, al barrio en sí. No sale por circunvalación. Después hiciste la denuncia, como tiene que ser, y te enteraste de que hubo otras chicas más víctimas. Claro, y más tarde me entero que tipo 8, 8 y algo, le pasa lo mismo a dos chicas. Pero ¿por qué me entero? Por las redes sociales, que empezaron a subir señoras conocidas de las chicas, que o a su sobrina le pasó lo mismo y otra contó que a su hija le pasó lo mismo. Entonces, bueno, ahí tomé como más peso de que fue serio y de que menos mal que hice la denuncia porque la policía ya estaba al tanto. Y bueno, después no sé qué sucedió. Ahora estoy al tanto con Fiscalía, que mañana tengo un interrogatorio, y ver, por lo que yo sé, la camioneta está secuestrada, pero él no, él está libre.